Los investigadores han encontrado que el medicamento para bajar de peso, Wegovi, no solo reduce las probabilidades de que una persona sufra ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, sino que incluso tiene un efecto beneficioso sobre pacientes con una grave insuficiencia cardíaca. Y esto a pesar de que existía la preocupación de que el componente semaglutida del fármaco pudiera ser dañina para algunos padecimientos del corazón. Pues bien, vamos a profundizar más sobre este hallazgo de estos beneficios de Wegovi y también de otras medicinas para bajar de peso. Claro que sí, para eso conversamos con el doctor Fabián Sandoval, presidente de la clínica Emerson. Doctor, como siempre, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, doctor. Muy buenas tardes. Miren, me agarraron hoy en el parque disfrutando del viernes, que fue tan lindo, haciendo ejercicio en combinación con estos productos que son para adelgazar. Buena oficina, buena oficina tiene usted. Que eso justamente es muy saludable, ¿no? Para el organismo y también para la salud de nuestro corazón, que estamos hablando sobre este tema. Quizás nos sorprenda un poquito, pero explíquenos antes que nada cómo trabaja la semaglutida en nuestro organismo, ayudando a perder peso, pero también disminuyendo ese riesgo de ataques del corazón. Claro que sí. Pues mira, muy importante lo que hace aquí los productos es atacar en tres áreas de nuestro cuerpo. Primero, en nuestro cerebro, ayudan a reducir la ansiedad de comer. Segundo, en nuestro sistema digestivo, para detener el sistema digestivo, para que nos sintamos un poco más llenos y ese proceso nos sienta el estómago en el cual no procesar la comida tan rápido. Y número tres, ayuda a incrementar la insulina en nuestro cuerpo, que es muy bueno para los diabéticos, para manejar esos niveles de azúcar y también ayuda a controlar los niveles en el cual estamos aumentando de peso. Así que esos tres puntos, el cerebro, el estómago y el páncreas, la insulina, es el punto secreto para el beneficio de este producto. Doctor, dice que puede prevenir ataques de corazón. Mi pregunta para usted sería, ¿reduce los ataques de corazón por alguna característica específica de la semaglutida? ¿O es que, evidentemente, cuando hay menos grasa en el cuerpo, es decir, cuando adelgazas, cuando pierdes peso, evidentemente también se pierde esa grasita que se crea en las arterias y evidentemente tiene menos riesgos de padecer un ataque al corazón? ¿O es que tiene algún componente que ayuda a prevenirlo? No, exactamente. Ese es el punto. Estamos comiendo menos, estamos dándole tiempo al cuerpo para que dijera esa grasa que estamos ingiriendo porque todos esos productos, recuerda, la grasa o el azúcar, al no usarlo, se vuelve grasa para utilizarlo en energía después. Y al comer menos, estamos utilizando esa grasa, esas reservas que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que nos ayuda a disminuir. Y en realidad, ahí tenemos que bajar los riesgos de desarrollar un ataque cardíaco. Ese es el gran punto. Tienes toda la razón. Interesante. Muy importante eso. Ahora, ¿cómo valora el impacto que pudiera tener este hallazgo en el tratamiento de los problemas cardíacos, que son obviamente una importante causa de muerte en el mundo, incluso hasta entre las mujeres? Creo que sí. Pues esto es un punto en el cual los médicos tenemos que estar atentos de esta situación y poner en marca este tratamiento si es posible ayudar a un paciente con estos productos. Ahora, unos aseguradores, es muy caro, pero hay formas en las cuales no debería ser tan caro administrar este medicamento. Y es eso el punto, que si nosotros, como profesionales de salud, los pacientes y las farmacéuticas trabajamos en conjunto, podemos reducir esos riesgos. Y al reducir los riesgos, también estamos reduciendo los riesgos y los costos en el hospital. Los seguros pueden bajar, las primas pueden ser más baratas para la comunidad. Y eso es una cascada de eventos al poder bajar el nivel de colesterol en cualquier momento.